Grandes sismos para nuestro pueblo de México. En la Ciudad de México se cayeron edificios, la Condesa y varios, ocasionando muchas muertes. Ahorita el ejército está utilizando tecnología para detectar movimiento y rescatar cuerpos. Y el pueblo se está apoyando entre ellos mismos. Hay los que piden ahí que limpian los parabrisas, los electricistas, ahí están. Salvando vidas, rifándosela. Ese pueblo sí existe, es una chingonería. Tú lo tienes olvidado porque te han metido mucho lo del emprendedor empresarial y todas esas pinches mamadas de ser egoísta, individualista. Pero el pueblo tronado es solidario ante las desgracias. Te ayudan unos a otros, como las comunidades indígenas. Eso es lo que estamos viviendo. Un apoyo sin recibir nada a cambio. Los pinches políticos pues se meten a lucrar, como siempre, a que te están apoyando y usan la mercadotecnia y van unos minutos nomás a tomarse la foto. Los fanáticos religiosos te manipulan con que es un castigo de Dios y empiezan a hacer profecías y videos de que ellos todo dicen en las escrituras y todo eso. Eso también son como parte de los políticos, parte de la manipulación para tenerte a ti con miedos y controlarte. Pero el presidente Nicolás Maduro está mandando apoyos a los pendejos a México y tú lo tienes como tirano. El muchacho cabrón se la está rifando realmente, apoyando al pueblo de México cuando este pinche gobierno le tiró chingazos, lo satanizó y Maduro sabe muy bien que este pueblo tiene un valor cultural muy fuerte. porque tenemos algo que en muchos países anglosajones no tienen. Aquí si pasa algo, te apoyas con los compañeros de ahí de tu colonia. Yo vi a un plomero ahí levantando una pinche roca y poniéndola. Era un viejito que se estaba chingando la espalda, pero él veía que era la única solución para resolver ese problema porque no van a llegar los políticos ni algo divino. Él tiene que apoyar a las desgracias de su pueblo y quiere salvar vidas. Ese pensamiento sí sirve, muchacho cabrón. Luego los de Morena hicieron algo bien. Quieren destinar todo el presupuesto electoral para los damnificados y lo de todo lo que está pasando ahora y los otros pinches partidos que no apoyan en nada. Se están haciendo pendejos. Los del INE, ¿qué van a andar destinando? Pero este pueblo no necesita esas pinches lacras porque se tiene a ellos mismos, los muchachos cabrones. Un saludo y un abrazo por ese pueblo solidario que está viviendo una tragedia nacional. Pero va a salir adelante y pronto vamos a restaurar esta república, hijos de la chingada.